y y el problema qué pasa no nos vamos con la moto a ningún lado y hace mucha calor pero bueno qué vamos a hacer algún sitio tenemos algo tenemos planeado por aquí pero bueno en el canal y ya veis dónde ando y bastantes que hago qué pasa que queda hablado y un vídeo vídeo que he visto y he visto las imágenes de la presentación de la ducati y a vuestra opinión a los comentarios en la evolución es como lo del como el chasis de aluminio no va a traer una pan y dale la tabaca un pro 94 por seguir con chasis tubular para seguir con la con la super bayon c98 hay gente que sigue pero si quiere evolucionar hasta la mejor moto yo digo detrás tu viejo ande no ande pero bueno mola también las cosas nuevas y esto bastante mola si quería verlo aquí con vosotros y vamos a ir cruzando vamos cruzando imágenes vale así que yo voy explicando un poco y diciéndome impresiones y qué tal me parece sabes porque bueno he visto una competición que están haciendo ducati para comprar la moto para gente de pasta sabes compra la moto y puedes participar en esa competición que pasa que se le permite quien tiene mucha pasta tío si permite una moto a esa no sé lo que tiene que valer pero un dineral trata que empresa moto también de la competición y es como bueno tengo dinero por castigo de sobra o bueno también porque te lo ocurre y claro te metes con tu equipo y te vas a pasar que te cagas tu pepino de moto la gente te la deja perfecta y ya verás es ducati tío una marca premium sabes parece una tortuga el caparazón sabes ahí enmarcada de sopa tú verás todo de carbono ahí está enseñando ahí todas las baterías eléctricas y la moto está chula sabe parece una moto antigua el basculante se parece mucho a la del moserichis y te va haciendo la cilindrada vale según las células que lleve la batería pues tendrás más pesada más claro pero tendrás más caballos ahí tiene que haber una armonía de ligereza potencia tiene que estar guapo ese tema porque según más baterías monta más potencia pero más peso lleva 220 kilos y entrega 110 kilovatios que son 150 caballos sabes entonces un 120 nitros de torque se ponen a 200 y pico hace 300 275 kilómetros por hora mira cómo va el tío lanzado el inversor vale dice que pesa poco eso parece para ser le voy montando escapas ahí hay escapas como de sonido sabes con altavoz a las motos y todo para no sé tío qué deciros a mí me mola el tema sabes tu pepino de moto ahí pero lo que no me mola solamente son los precios que seguramente serán desorbitados o sea para empezar es inalcanzable y seguiremos pues con nuestras motos viejas como digo yo que es nuestros tractos y echamos gasolina y extra pelo lo que podamos y y siempre de ir por las que pueda me deis 4.5 si va a entrar a 3 si va a 2 o 2 pues las que podáis en circuitos y uno por otra de una vuelticilla por la calle que no te pide las civiles que están al acecho multando y de todo ya se me puso el radar la mía con el coche y ya 50 con la moto y viéndome la boca tengo pero es que vamos a hacer la vida de las motos tenemos que sobrevivir con las multas otra cosa no hay pero que gozada tío es como grabar las cámaras y el dron ahí volando y fuimos a partir de atrás es que el circuito para para probar la moto y la mano mira qué bomba llevaría anda que eléctrica bomba y mamá mía que sí entiendo por qué la han puesto gris no roja entera es lo que no llego yo a entender saber el mono nuevo a estrenar ni una roza dura me hubiera molado que hubiera sido roja no sé por qué la han sacado gris y está que deciros más que no voy a comprar una a menos con toque de la lotería sabe poder competirse en competición pero bueno de esos años se vive sabe y ya está algún día vamos con moto eléctrica y este vídeo queda guardado y me lo recordáis yo lo recuerdo sabe por eso me gusta hacer vídeos así que ya está saludos cada tío y ahí tenéis la motillo y que os suscribáis coño ya tío me da de caña esto que tenemos que hacer un circuito en género ah 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 Gracias por ver el video.